¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de las estrellas. Ya investigamos de qué estaban hechas. ¿Se acuerdan? ¡De gas! ¡Claro! Y ese gas era muy, pero muy caliente. ¡Buenísimo! ¿Pero son todas iguales? Nosotros a la noche miramos el cielo y nos parece que son todas iguales, pero en realidad ya sabemos que hay algunas azules, otras rojas, otras amarillas, otras blancas, algunas brillan más, otras brillan menos. ¿Pero por qué? Bueno, esta es mi estrellita personal. ¡Qué grande que es, ¿no? ¿Enorme? ¡Gigantesca! ¡Muy grande! ¡Mucho más grande! ¡Y la que está allá! ¿Verdad? ¡Mucho más grande! ¡Alto! 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 Cuando llevo la estrella más lejos se ve más chiquita, pero cuando la acerco se ve mucho más grande. ¡Claro! Algunas estrellas se ven más grandes solamente porque están más cerca y otras se ven más chiquitas solamente porque están más lejos. ¡Claro! ¡Buenísimo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no todas son del mismo tamaño! ¡No! ¡Cuidado! ¡Hay estrellas gigantes! ¡Mucho más grandes que nuestro sol! ¡Ahora sabemos que la mayoría de los puntitos que vemos en la noche son estrellas! ¡Algunas están más lejos! ¡Algunas están más lejos! ¡Otras están más cerca! ¡Algunas son chiquitas y otras son verdaderas gigantes! ¡Todas brillando en la oscuridad de la noche! ¡Ay! ¡Buenísimo! ¡Guau! Yo soy Martita y nos vemos en nuestro próximo encuentro para seguir investigando todos juntos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Buenísimo! ¡Suscríbete a todos signs! ¡Agua! Gracias.